Llegamos Seguimos, seguimos Seguimos Bueno, esto dice Siempre que te pregunto Que como, cuando y donde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estoy perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras Hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Dilo bonito, papi Música Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días, y tú, desesperando Yo siempre preguntando, quizás, 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 habla Quizás, si tú supieras cómo te quiero Quizás, si tú supieras lo que te quiero, negra Quizás, si tú supieras cómo te quiero Me darías tan solo un beso, que yo me muero por eso Quizás, si tú supieras cómo te quiero Si tú supieras cómo fue, no sé decirte cómo fue Quizás, si tú supieras cómo te quiero Ahí por alto está el cielo en el mundo Quizás, si tú supieras cómo te quiero No habrá una barrera en el mundo, que este amor lo pueda parar Quizás, si tú supieras cómo te quiero Quizás, quizás, eso me respondes nada más Quizás, si tú supieras cómo te quiero Si tú supieras lo que te adoro, lo que te quiero Quizás, si tú supieras cómo te quiero Me darías tan solo un beso, negra Derechito al corazón Si tú supieras cómo te quiero Y es que amarte, negra, linda Solo esa es mi ilusión Si tú supieras cómo te quiero Dale un solo de piano Porque te quiero ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!